Este lunes se cumplió una jornada más, de hecho desde el pasado miércoles integrantes de la organización Ni Una Más en México, entre otras, mantienen un bloqueo a las instalaciones centrales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México, por lo menos la oficina de la Comisionada Nacional. Se sumaron integrantes de Ni Una Más en México en apoyo a las Madres de Desaparecidos, que es otro movimiento que mantiene esta protesta desde el pasado miércoles en las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las manifestantes pasaron de su protesta de tomar las instalaciones, de apoderarse de las instalaciones de la Comisión para posteriormente iniciar una protesta que subió de nivel y que tuvo expresiones de quema de documentación, hubo actos de vandalismo, digamos, al interior de la Comisión Nacional dentro de algunos temas de mobiliario. Y bueno, pues un tema que terminó por desatar la ira y el enojo de las manifestantes es que una de las quejas que hay es que se recortaron muchos recursos para el tema de localización de víctimas, atención a grupos vulnerables por el recorte presupuestal. Y ya estando al interior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues se encontraron con la despensa, digamos, se encontraron con lo que hay guardado en los anaqueles para el servicio de alimentación de la comisionada y de los altos funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y bueno, pues a decir de las inconformes, no pasa precisamente esto por la agenda de la austeridad. Así que grabaron un evento y mostraron a las cámaras lo que encontraron, después salieron con parte de lo que encontraron, bolsas de cortes de carne, cortes finos, espaguetis, postres, en fin, de todo lo que encontraron, pero a pasto ahí en las alacenas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se supone, pues es una instancia autónoma, pero también que atraviesa por una condición de austeridad. Y todo esto, pues insisto, desató la ira, el enojo de las manifestantes porque dijeron a nosotros, sí, nos descuentan recursos, nos descuentan dinero y aquí viven como reyes y no hay ninguna austeridad. Así que vamos a escuchar parte de lo que se difundió este fin de semana como los videos de protesta que se grabaron al interior de la Comisión Nacional y que tuvieron, pues, un eco importante en las distintas organizaciones que tuvieron manifestaciones. Estuvo también presente el Frente Nacional ni una menos en México, conformado por diversos colectivos de familiares de desaparecidos y feministas, quienes le exigieron a Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una disculpa pública por haberle llamado terroristas. También familiares de víctimas acusaron que funcionarios de la Secretaría de Gobernación los dejaron plantados por lo que dijeron se quedaban ahí en las instalaciones de la CNDH junto con las mujeres para exigir servicios médicos, acceso a medicamentos, entrega de despensas, programas de empleo, subsidios para la alerta de violencia de género en siete estados de la República en los que fueron recortados los recursos. Y dijeron a los manifestantes, ya les decía, pues, a nosotros nos recortan los presupuestos, se acabó el dinero, argumentan que no hay más recursos, pero, pues, acá, en las oficinas centrales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hay todo, menos recortes de recursos. Bueno, tenemos un problema ahí con el audio, pero eso es lo que pasó este fin de semana en estas instalaciones. Siguen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Insisto, son las oficinas de la comisionada, de la señora Rosario Piedra, debido a que, pues, tienen otras instalaciones en distintos puntos de la República Capital de la República Mexicana, en la avenida Periférico, están otras instalaciones de la Comisión Nacional, pero, bueno, las que están aquí, en el centro de la Ciudad de México, están ahora, pues, bloqueadas. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador es cuestionado sobre su postura al frente de las manifestaciones de estos grupos feministas en las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El presidente dijo estar en total desacuerdo, no con los argumentos de protesta, sino con las formas de la protesta de quienes están en la Comisión Nacional, pero no necesariamente el desacuerdo del presidente fue por algún asunto en específico reclamado a su gobierno, sino el enojo del presidente López Obrador, según lo que dijo esta mañana, fue por que las manifestantes pintarrajearon un cuadro de Francisco I. Madero. A ver, vamos a escuchar al presidente. No estoy de acuerdo con lo que hicieron a la fotografía, a la pintura de Francisco I. Madero. Yo creo que quien conoce la historia de este luchador social sabe que debemos guardarle respeto. Entonces, el que afecta la imagen de Madero es un conservador, o sea, es un pro-porfirista. ¿Sería el caso de estas mujeres? Cualquiera de las dos opciones. O sea, yo entiendo que hay mucho dolor y que las víctimas de la violencia están con razón muy dolidas y que tienen derecho de manifestarse, pero no creo que esa sea la mejor forma. Ofrezco disculpas por lo que estoy diciendo, pero yo siempre digo lo que pienso. Y claro que no me gustó. ¿Cómo me va a gustar ver a Madero ultrajado? Bueno, pues la opinión del presidente López Obrador no ha caído muy bien, según se lee en distintas cuentas de redes sociales, de organizaciones de mujeres, quienes dicen, quienes han lamentado la expresión de esta mañana del presidente López Obrador al manifestar su rechazo al haber violentado la pintura de Francisco I. Madero. Ultrajar lo dice, ultrajar la pintura, cuando lo que se ha ultrajado, dicen algunas organizaciones feministas, es precisamente a las mujeres y de eso no dijo nada el presidente esta mañana. Así que sigue abierto este capítulo de confrontación de lo que el presidente ha dicho. Por eso son grupos que se han disfrazado, grupos de conservadores que se han disfrazado de feministas, eso es lo que ha dicho el presidente, y pues las distintas organizaciones, mujeres, grupos de activistas que luchan contra el feminicidio, algunas de ellas pues han mostrado efectivamente una parte violenta cuando salen a manifestarse, aquí lo hemos dicho también, pero no se puede negar que el problema existe, que los datos de feminicidio y que los datos de desaparición de mujeres y que la reducción de presupuesto para los programas de atención a las familias de las víctimas en algunos estados, en efecto, sufrieron una reducción importante a partir de la política de austeridad dictada desde la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que sigue abierto el tema. ¡Gracias!